9. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Con las buenas noticias del donante de Tejir, Farah renuncia a presenciar a Mehmet. Mehmet no tiene intención de dejar ir a Farah. Después de los eventos, Aga y Tejir tienen un gran enfrentamiento y comienza un proceso incierto para Tejir, donde debe protegerse tanto a Farah como a él mismo. Cuando se dio cuenta de que no podía romper la terquedad de Farah con belleza, Mehmet decide jugar el juego más duro. Su objetivo es hacer creer a Farah que será deportada y obligarla a testificar. Cuando los acontecimientos se salen de control inesperadamente, el miedo de Farah a ser deportada se vuelve realidad. Tejir tiene que correr contra el tiempo para salvar a Farah. Farah puede ser salvada por los esfuerzos de Tejir, pero esta aventura ha abierto la puerta a un nuevo problema que Tejir y Farah no pudieron prever. Esta vez, el secreto del pasado de Farah lo persigue. Fue enviado desde Turquía porque era un criminal en su propio país. Farah Mehmet lo ve como su único remedio cuando escucha la promesa de ciudadanía del capitán. Farah no dirá quién es el asesino en el teléfono. Sin embargo, la promesa del inspector jefe Mehmet hará pensar a Farah. Porque la única salida es convertirse en ciudadano turco. Tejir sigue todo lo que hace Farah con la cámara en su propia casa. Tejir también escuchará que aceptará ser testigo con una condición. Sin embargo, Tejir ahora está enamorado de Farah. Nunca podrá liberarse de las garras de este amor. Tampoco tiene miedo de ponerse en peligro para ayudar a Farah en cada oportunidad. Al darse cuenta de la desesperación de Farah, Tejir quiere que Farah no se encuentre en una situación peligrosa. Por lo tanto, Mehmet responderá a la oferta de ciudadanía del inspector jefe queriendo casarse con Farah. Por otro lado, Adila tendrá que ver arrestar a su hijo. Gracias a la cinta que tenía en la mano, Vera supo que su hijo era el asesino. El próximo proceso puede ser el encarcelamiento de Khan. El punto importante aquí es que Adila A comenzará con Veraan cuestionando cómo supo que su hijo era un asesino. El lanzamiento de la cinta significará que las vidas de Farah y Kerinsa están en peligro. Esta vez probablemente no podrá ayudarla a sobrevivir casándose con Tar. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 9 y Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Con las buenas noticias del donante de Tejir, Farah renuncia a presenciar a Mehmet. Mehmet no tiene intención de dejar ir a Farah. Después de los eventos, Aga y Tejir tienen un gran enfrentamiento y comienza un proceso incierto para Tejir, donde debe protegerse tanto a Farah como a él mismo. Cuando se dio cuenta de que no podía romper la terquedad de Farah con belleza, Mehmet decide jugar el juego más duro. Su objetivo es hacer creer a Farah que será deportada y obligarla a testificar. Cuando los acontecimientos se salen de control inesperadamente, el miedo de Farah a ser deportada se vuelve realidad. Tejir tiene que correr contra el tiempo para salvar a Farah. Farah puede ser salvada por los esfuerzos de Tejir, pero esta aventura ha abierto la puerta a un nuevo problema que Tejir y Farah no pudieron prever. Esta vez, el secreto del pasado de Farah lo persigue. Fue enviado desde Turquía porque era un criminal en su propio país. Farah Mehmet lo ve como su único remedio cuando escucha la promesa de ciudadanía del capitán. Farah no dirá quién es el asesino en el teléfono. Sin embargo, la promesa del inspector jefe Mehmet hará pensar a Farah. Porque la única salida es convertirse en ciudadano turco. Tejir sigue todo lo que hace Farah con la cámara en su propia casa. Tejir también escuchará que aceptará ser testigo con una condición. Sin embargo, Tejir ahora está enamorado de Farah. Nunca podrá liberarse de las garras de este amor. Tampoco tiene miedo de ponerse en peligro para ayudar a Farah en cada oportunidad. Al darse cuenta de la desesperación de Farah, Tejir quiere que Farah no se encuentre en una situación peligrosa. Por lo tanto, Mehmet responderá a la oferta de ciudadanía del inspector jefe queriendo casarse con Farah. Por otro lado, Adila A tendrá que ver arrestar a su hijo. Gracias a la cinta que tenía en la mano, Vera supo que su hijo era el asesino. El próximo proceso puede ser el encarcelamiento de Khan. El punto importante aquí es que Adila A comenzará con Vera Ann cuestionando cómo supo que su hijo era un asesino. El lanzamiento de la cinta significará que las vidas de Farah y Kerimsa están en peligro. Esta vez probablemente no podrá ayudarla a sobrevivir casándose con Tar. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. , Vídeo a la sección de la compañía A continuación de los amigos de las A continuación de la creación sonora del chocolate. Unimos a ver el video. Me unimos aimos. Unimos a una vez que venimos a la forma de cocinar el chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!